Es verdad que a ti te dicen el año pasado jornada 17 o 18 en la que estamos vas a jugar contra el Valencia, te estás jugando al descenso y dices tú imposible, el Valencia y el Betis jugándose los dos, que no es uno ni otro los dos y eso es lo que hemos dicho antes, la competitividad que tiene esta liga es totalmente diferente a la que tenía años anteriores, ha mejorado mucho y está claro que el Valencia va a ir también a por nosotros Al final es como el equipo que está en descenso, la gente a lo mejor viene un poco relajada y es como le dijimos a Pierre, dijo Pierre que aquí el Betis no está muerto, aquí el Betis va a morir en cada partido a jugárselo, a jugárselo a la vida y el Valencia es verdad que está en la misma situación pero ya lo hemos ganado y por qué no hacerlo otra vez En Valencia y en cualquier otro sitio, yo creo que no hemos ido a un sitio que no nos encontremos un aficionado del Betis, es imposible y sobre todo allí en Valencia, esa peña que cada vez que vamos allí a veces le hemos dado hasta pocas victorias porque Valencia es verdad que no es una tierra que se nos dé bien en los años anteriores, pero este año se la vamos a dedicar, por supuesto Siempre dices tú, la Copa es una oportunidad muy bonita de hacer algo bueno en la temporada sobre todo de no haber estado en las posiciones que no gustaría haber estado y que te toque el Atlético de Madrid, pues al final tú dices, bueno, podemos dar la sorpresa No, ya hemos empatado aquí en casa, ¿no? A partido único en tu campo puede pasar cualquier cosa Hombre, yo creo que al final son dos jugadoras que van a aportar mucho que es verdad que a lo mejor el ritmo tarda un poco más porque al final nosotros estamos rodadas somos un grupo, pero las hemos cogido con muchas ganas de que sobre todo vengan a sumar y todo el que venga a sumar, pues bienvenido sea Hombre, es una temporada complicada porque duele, duele vernos ahí duele ver al Betis ahí en cualquier categoría vamos al fútbol sala y sufrimos, vamos al baloncesto y sufrimos y pues tú misma que verte en descenso es como una situación diferente pero yo pienso que estamos aprendiendo mucho yo por lo menos una situación que con 19 años no es que me esté gustando, pero estoy aprendiendo mucho a valorar otros momentos y jugar con una presión diferente no es lo mismo entrar en Copa de la Reina que luchar por el descenso y la verdad que yo creo que nos está haciendo todas un pelín mejor jugador pues yo creo que es uno de los mejores momentos anímicos que estamos en el grupo porque al final hemos visto que ha pasado un cambio en navidades y que nos ha venido muy bien, jugadoras que a lo mejor parecía que no estaban en el barco están porque todas estamos para luchar por el mismo objetivo y que todas vayamos sumando, todas poco a poco anímicamente nos animemos confiemos en nosotras mismas, confiemos en nuestro cuerpo técnico eso al final hace que poco a poco, consiguiendo el punto de la real de la victoria contra el Madrid estamos en un buen momento y vamos a salir ahí es una jugadora que nosotras mismas nos sorprendimos cuando la vimos por primera vez cuando llegó a la cantera pues tiene una capacidad de eso, de leer el fútbol que va por delante de mucha gente de su edad tanto que llega con nosotras y se va a convertir en una de las mejores laterales hombre, es verdad que me lo cogí un poco de sorpresa en categorías inferiores siempre había sido y que llevo ya aquí, creo que son ocho temporadas y son bastantes años, van llegando gente nueva y al final las de casa Irene, Nana, Priscila, yo somos las que a lo mejor es una manera más de no ponerte presión sino de seguir aprendiendo como he dicho antes hombre, la verdad que el fútbol femenino está dando saltos muy grandes con esto es el convenio colectivo que esperemos que dentro de poco se firme y sobre todo el reconocimiento que nos dan cada vez más personas vas por los centros comerciales y te positas como el otro día fue el sorteo ¿quién nos ha tocado en el sorteo de copas? yo decía, joder, a mí antes no me pasaba, pasaba desapercibida y la verdad que como dije ayer es una religión y unas ganas tremendas de seguir creciendo en este ámbito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!